Tres periodistas espirituanas colocaron la provincia bien en alto en el 2020 con las obras periodísticas que realizaron precisamente en uno de los años más difíciles que hemos afrontado producto de la pandemia de la COVID-19. Con una de ellas conversamos hoy, Elsa Ramos Ramírez, periodista de Radio Santispíritus, multipremiada y flerecedora del premio Juan Juan Alberto Gómez de Periódico. Yo puedo decir que él no trabaja para premios, pero al final me reconforta. Me reconforta cogerlo porque además te miren con el resto de los periodistas cubanos que también trabajan muy bien y eso al final es nuestra competencia entre los premios que creo que en esa competencia debe ganar al final la audiencia. Le insisto en que el periodismo, cualquier estilo que usted suma, tiene que tener un hilo conductor, que es defender la verdad e interpretar la realidad tal como la vemos. El reto del periodismo cubano yo diría que es mundial. Es el de la credibilidad. O sea, los medios públicos e incluso los privados. Tenemos que ser creíbles para esa persona que está consumiendo ese producto. Me molesta, por ejemplo, cuando ponemos la realidad demasiado adulcorada y nos olvidamos que de al lado haya gente que está mirándonos, leyéndonos y oyéndonos y está cuestionando el trabajo del gremio porque además somos cuestionados. Le creo aquel que me enseñó una realidad a su manera, pero no tengo la contraparte para, a ver, para dónde me voy. Ese es el reto principal que tiene la prensa mundial y en la cubana mucho más en un momento en que realmente los medios cubanos atravesamos una crisis de credibilidad de antes. O sea, muchos años, por culpa nuestra, por culpa de mediaciones externas también, que no ven el caso a mencionar, pero sí tuvimos muchos años enquistados en un problema que nosotros mismos lo hemos reconocido como la credibilidad. Y entonces yo creo que hemos caminado mucho en la comunicación. Nos falta más de la mitad de lo que hemos caminado. Pero tenemos que seguir conquistando esas audiencias y que vayan a los medios públicos, a los medios nuestros, porque nosotros seamos los que ofrezcamos los argumentos para convencer a esa población, para guiarles el camino de la veracidad. ¿Ha marcado alguna diferencia ser mujer y tratar el tema tabú en la sociedad y tratar los temas difíciles, ser una periodista incisiva? Yo he tenido, digamos, algunos encontronazos porque atiendo el deporte. Y ahí sí te puedo decir que cuando comencé a trabajar en el deporte, en la página deportiva, que es un tema que me gusta, que me apasiona, tuve algunos encontronazos o algunas incomprensiones porque tuve hasta discusiones con grupos de hombres. Sí, te puedo decir que me hicieron juicios. Yo he tenido juicios con personas que me llevo muy bien. Sí, sí, literalmente juicios porque hice un trabajo crítico en el periódico y entonces varios entrenadores de béisbol, fíjate, se reunieron y me hicieron una mesa redonda, un banquillo. Yo en el banquillo y ellos allá de la mejor manera, fíjate, constructivamente, pero al final eran hombres cuestionándome, que yo los había cuestionado. Y eso, no creo que por el hecho de ser mujer, pero quizás me dijeron, bueno, uno me dijo, bueno, no es lo mismo porque tú no eres hombre. Y yo en aquella oportunidad le dije a uno de ellos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Porque tú traes pantalones y yo también. Y el pantalón no hace la diferencia entre el sexo. Yo creo que tú me demuestres que lo que yo dije fue mentira o si es verdad. Vamos a hablar de eso. Entonces, ¿dónde está el cuestionamiento de ustedes? Y olvídense del sexo. Pero bueno, aquello terminó muy amigable, pero tuve encontronazos fuertes con dos o tres directores del equipo de los gallos. Fuertes. Desafíos. Fuertes. Con esos hombres. La vida demostró que en el respeto, a ver, yo entiendo que cuando tú criticas a alguien la gente tiene que enervarse. Y yo la entendí, pero no evité las discusiones. No, no, no las evité. Lo que sí te puedo decir, que nunca ha llegado ninguna a la, no ha llegado a maltrato personal. ¿Cuánto la acompaña Fidel? ¿Cuánto la acompaña en estos nuevos retos de la revolución? Hábleme un poquito, por favor, de esa rama revolucionaria. Me acompaña en toda mi vida. Por estas razones que te voy a decir. Primero, porque yo soy periodista, porque nací en esta revolución que hizo Fidel y que propició que una guajira de un campo adentro, como Palmarito, no Caracusay, donde me crié. Yo nací en uno que se llama Palmarito, que todavía es más intrincado. Que una persona negra como yo, hija de dos personas, no soy hija de papá ni de mamá. Mi mamá es la mejor persona del mundo, pero mi mamá es costurera. Mi mamá fue auxiliar de limpieza. Mi papá fue cocinero y después fue un alcohólico empedernido. Y a pesar de eso, yo estudié periodismo en Santiago de Cuba. En tiempos en que las cosas estaban duras, pude pasar cinco años y pasé trabajo, pero pude estudiar. Mi mamá me podía mandar cinco pesos o veinte, nada más, en esos cinco años. Lo logré por eso, por Fidel y por tanto, eso es un elemento que para mí es suficiente. El otro elemento es que, como mismo me pasó a mí, le pasó a mi familia, a mis hermanos, que pudieron estudiar, gracias a esa revolución. Pero sobre todo, porque cuando he tenido conflictos grandes en mi trabajo, cuando he tenido esos conflictos con la fuente, esos conflictos por un trabajo crítico, que he tenido análisis a algunos niveles, que he tenido censuras, me he salvado justamente, o sea, he podido enfrentarlo, porque he puesto siempre la palabra de Fidel. Y frases directas que él dijo, por ejemplo, todo es mejor que la ausencia de crítica. Yo he tenido que buscar a Fidel para defenderme en determinados conflictos. Y recordar también, que por ejemplo, en los años del periodo especial, cuando yo estaba recién graduada, yo viví esos años, y Fidel le dijo a este pueblo de Cuba, la verdad más cruda, cruda, que se podía escuchar, que era que nosotros íbamos a entrar a un periodo especial en opción cero, y que no había otra opción. O sea, le dijo al pueblo la realidad como era. Y yo entendí, en aquel tiempo, muchos cubanos se fueron, pero otros se quedaron. Pero se quedaron porque Fidel le dijo la verdad como era, no nos dibujó la verdad. Y dijo que nosotros podíamos un día derrumbarnos, dijo que un día nos podíamos autodestruir nosotros mismos. Lo dijo en el año 2005, en el aula magna de la Universidad de La Habana. Y con esa convicción, con esos preceptos fidelistas, cuando se me han complicado las cosas en un análisis por un trabajo crítico, por ejemplo, he salido a flote por Fidel. Porque creo, he tratado humildemente de corresponder a eso que Fidel nos encomendó a la prensa también como parte de la sociedad. Y por eso lo admiro. Y creo que hasta cierto punto me he sostenido todo este tiempo en esta profesión tan complicada por esas cosas. Gracias.